y y y y y al medio y mira amigo, son es uno solo contra tres bien, dame NOOO 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 dale, dale no, no, me rompa la coger ay, menos mal yo voy al fondo y pensad lo que hacía no le pegué de primera si quieren, no, soy todo el tiempo si quieren, no, soy todo el tiempo tranquilo, anda que te curé no no no, no, yo te quiero ir no, no, por qué no le pegas como vos sabés boludo, por qué no le pegas como vos sabés boludo, por qué no le pegas como vos sabés si se le tira si uff mirale la cabeza, mirale la cabeza que no le han... esto y aponte no, no, te la cambio uyy, no, no me rompon la bolas Uy, no, no me rompa la bolua, boludo le intento ah nрасème búret a la banca Cuatro bares se hicieron boludo, enséñame un lio Bien Dale chicos eh Uy le tiembla a una banda, un miedo tío, le habla ¿Qué es eso? No sé boludo ¡No! ¡Qué verdad! No, no sé si va a hacer la gafa Bien Esto es todo tuyo, rapache Eh, hacé la tuya, para mí hay que hacer la tuya No, no sale más, no sale más Sabes que sale, pero muy pocas veces Sí, sale, sí, sale ¡No! 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 ¡Entró la pelota! ¡No! 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 ¡Se reenricó esto! ¡Qué malo! No, no la vas más, no la vas más ¡No la piques más! ¡No la piques más! ¡No la piques más! Al medio, al medio, rompete al medio ¡Bien! 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 ¡Uy amigo, ponen nervioso la gente atrás! ¡Ya, na, 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 na! ¡La riva, otra fuerza! primero y después no se refiero a nuestro equipo porque patea primero y después ellos bien bien última y dime si, si, si vuelvo, vuelvo, vuelvo Fondo, fondo, fondo. Abajo. No, no puede ser. Bajo, no puede ser. ¡Noo! ¡Nooo! ¡Qué mufa! Tommy. No, amigo. ¡Noo! 95 de remates. No sé. Con L1 triángulo. Baja. Yo acompaño en el fondo. Vos pensé con el medio. Ahora, ahora. ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Ves? Ahí con triángulo Perfecto el pase Bien, bien, bien Ahora Ahora, anda tirando No, no, no estoy nadie, no hay nadie Ahora ¿Conducido? ¿Conducido? Cuesta ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No llegamos! ¡Lo tiro! ¡Bajas en el Tami! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Vamos! voy para atrán y ya pasó Na, estabas buffado muchacho en talidad te la atajas a todos tratá de pegarle fuerte GOOOOOOOL GOOOOL Fueron, me fui a recordar 2 segundos Bien, guacho Pondo NOOOOO Una E Pígasela, no seas verde, pígasela Chupame la pija Chupame la pija Ahora, ahora, ya, ya Vos, eh Vos, que me cuentas las asistencias Pégale, pégale Que hijo de No, no Quere que va a penal, yo Quere que va a penal, yo Va a peloponer el video Corre, corre, corre Uuuuh, que calité No, 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 no Está loco este muchacho Y me es merdo de nuevo, muchachacho Nah, nah, ya